En el Cerezo de Chetumal se lleva a cabo la voz penitenciaria, un evento que organiza el órgano administrativo desconcentrado de prevención y redactación social. Esta convocatoria es cada año y lo organiza el órgano administrativo desconcentrado de prevención y redactación social, que es un órgano a nivel federal. Ellos año con año emiten una convocatoria, en este caso de canto, y la denominaron la voz penitenciaria. Y al ver la convocatoria, bueno, pues vi una oportunidad, una gran oportunidad para involucrar a la población, que participen y que les sirva también como una forma de reinsertarse. Bueno, primero que nada creo que es una forma de quitarles malos pensamientos, ¿no? La verdad el estar aquí, ya de por sí, el estar privado de su libertad, pues es una parte difícil, ¿no? Psicológicamente es pesado, es fuerte. Lo que nosotros sabemos es que ha habido participación importante de otros estados, ¿no? En el caso de Quintana Roo, y eso lo digo con mucho orgullo, a pesar de que es el tercer concurso, la tercera convocatoria que se lleva a cabo, es la primera vez que hay participación del Estado. Y esto, evidentemente, pues tiene mucho que ver con el interés también que ponemos las autoridades, porque si no hay el interés que nos involucremos en las necesidades, en lo que ellos quieren, bueno, pues tampoco ellos van a tener esa iniciativa de querer participar. Y yo estoy muy contento porque tuvimos una participación importante para ser la primera vez que vamos a participar. Días eternos, sin visitantes a quien recibir. Peor aún, con la duda de un futuro incierto, es lo que viven los internos en cualquier cerezo. No tengo familia, no tengo nada, nadie que venga a visitarme. El abandono de la familia hacia uno, o sea, la pérdida de interés por la persona. ¿A qué me refiero? A que dejen de venir a visitarlo a uno, a que no se interesen más por uno, pase lo que pase aquí en este lugar. Bueno, pues antes de este tercer concurso nacional de la voz penitenciaria, teníamos, hemos tenido bastantes actividades, pero este tipo de eventos los ha motivado mucho más, los ha mantenido más relajados, más entusiastas. Hemos sentido, de hecho, hasta la actitud de ellos ha cambiado bastante, su semblante, de hecho, ha cambiado bastante. Los notamos que están siempre motivados, siempre nos dicen, por ejemplo, licenciada, hoy vamos a salir a practicar, hoy queremos practicar. Lo hice bien, de verdad. Se sienten ellos importantes, o sea, ellos están viendo un cambio positivo en ellos mismos, ¿no? Entonces, eso le ayuda mucho en el autoestima, los está elevando la autoestima, ¿no? Entonces, pues nada, estamos muy contentos también nosotros de participar en este tipo de eventos. Sumidos en sus pensamientos, recordando día con día todo lo que ha perdido, como consecuencia de sus decisiones de juventud, es así como a Blanca le ha servido la convocatoria a este concurso, como una bocanada de aire fresco. Y eso me relaja, me sirve para olvidar un poco lo que estoy viviendo, mi problema. Yo soy una de las más felices. He podido vivir muchas experiencias durante el tiempo que me he preparado, he compartido ideas con otras personas que también les gusta la música. Y de hecho, ya platicamos, algunos que no concursaron, que nos vamos a reunir de vez en cuando para vocalizar, aprendernos nuevas canciones. Y entonces sí creo que es muy bueno y me gustaría, bueno, a mí, sería mi más grande deseo que se sigan abriendo más espacios para nosotros aquí en el interior del Cerezo. Cada vez que canto, hay muchas personas que me dicen, oye, lo haces bien, sabes interpretar, o sea, nos llega. Y algunas personas me han dicho, me dices la piel. Entonces, esos son buenos, para mí, buenos puntos. Entonces, podría ser, la música para mí ha sido una bendición, un don de Dios que yo le agradezco mucho. Porque mira dónde estoy y tengo la oportunidad de cantar porque me gusta. Llegaron un día las autoridades a vernos ensayar al área femenil. Y es la primera vez que me llevan la pista de Tú, Solo Tú, la canción que canté. Y yo ya la había escuchado antes, entonces digo yo, sí puedo. Y la ponen, pero estoy casi temblando. A mí no me gusta demostrar que estoy nerviosa, pero sí estaba nerviosa. Y agarro el micrófono y estoy así, temblando. ¿Cómo va? Y tengo que concentrarme. Y estoy así, y empiezo a cantar. Y sí, así como la había escuchado, la empecé a cantar y así la saqué bien. Y entonces me sorprendí de mí, de mí misma. Y me dijo una muchacha, una muchacha que fue a verme, me dice, ¿me erizaste la piel? Hizo así, y yo dije, sí, sí puedo, sí puedo. Yo creo que puedo. Y esa es una de las experiencias más bonitas, poder ver que alguien te haga así, y diga, me erizaste la piel. Y yo me sorprende de lo que soy capaz de hacer, ni más ni menos. Entonces, esa es una experiencia hermosa. Y les doy gracias a Dios por eso. Que aprovechen su tiempo libre en cosas productivas, en cosas para el futuro. Que no saben lo que se siente estar aquí, vivir, saber que no puedes salir, no ver a tu familia, que valoren lo que tienen. Bueno, y más que nada que escuchen los consejos, porque como dice el dicho, el que no escucha consejos no llega viejo. Y es verdad. Mírame, ¿dónde estoy? Por no escuchar, tal vez hay que pensar muy bien antes de hacer, tomar caminos equivocados que nos llevan a estar en esta situación. Mírame, ¿dónde estoy? Antes que nada, como encargada del área educativa, el reglamento interno del Centro de Reincención Social tiene una palabra que para mí siempre lo he dicho delante de ellos, mágica, motivar. A mí me encanta motivar a la población interna, tanto en sus asesorías de alfabetización, primaria, secundaria, y ahorita que tenemos llevando a cabo el concurso de la voz penitenciaria, ellos están, yo considero en este momento, 100% motivados. Que eso es lo que me encanta hacer con esa gente que está acá dentro, privada de Cerebertad. El cuento tenemos de la voz penitenciaria, tenemos el concurso de dibujo, de poesía, cuento, efectivamente, sí hay resultados positivos, ¿por qué? Porque ellos cuando se manifiestan ante la juez de ejecución, ella solicita soportes técnicos, que es lo que se comprueba aquí, con una constancia, un reconocimiento, un certificado. Arrepentido por dejarse llevar por un momento de locura, don Bernardino comparte lo que significa para él esta oportunidad. Mi madre me comentaba que cuando era yo bebé, para poderme dormir, me ponía el radio para que yo pudiera conciliar el sueño. Quizá por eso ya cuando crecí un poco más, no me costó trabajo entonarme para cantar cualquier melodía que me agradara. Y ya de los 15 años fue cuando me acerqué a un instrumento, aprendí su interpretación de muchas melodías. Y se puede decir que como intérprete musical y de melodías, pues es a partir de los 15 años que tengo yo, de ahí para acá. Ayudan mucho al individuo en particular porque lo sacan de su encasillamiento, ya sea mental o de actividades, ¿no? En pocas palabras rompe con su rutina y le hace conocer a uno ambientes que nunca habría pensado tal vez conocer, pues en pocas palabras como el que alguien se interese en uno y le esté haciendo una entrevista. Uno dice, ¿cuándo pensé yo en estar ahí en la camarita, no? Pero sí, o sea, conoce uno ambientes que no pensó uno como sean. Pues a mí sí me ha agradado mucho esta experiencia y pienso que a cualquier otro compañero interno, en cualquier otro lugar, me gustaría decirles que tomen esa experiencia como experiencia también, ¿no? Entonces, ¿quién les dice que no de por ahí salga alguien que después ya no esté aquí en la voz penitenciaria, sino en la voz de allá de, que está ahorita allá afuera también, ¿no? En la voz Chetumal o Quintana Roo, algo así, creo que también está el parejo. O sea, es una buena experiencia, bonita sobre todo. Como decía este Robocop, no se metan en problemas, muchachos. Y como decía el otro señor, pues tómense su chocolatote y coman frutas y legumbres. Solo eso. O sea, aléjense de los problemas y de las drogas sobre todo. Nunca estamos conformes del quehacer de los demás. Y vivimos a solas sin pensar en los demás. Como lobos hambrientos acechando a los demás. Convencidos que son nuestro alimento los demás. Los errores son tiestos que tirar a los demás. Y los aciertos son nuestros y jamás de los demás. Cada paso, un intento de pisar a los demás. Y cada vez más violento es el portazo a los demás. Las verdades ofenden si las dicen los demás. Y las mentiras se venden cuando compran los demás. Somos jueces mezquinos del valor de los demás. Pero no permitimos que nos juzguen los demás. Apagamos la luz que por amor a los demás se encendió en una cruz, el que murió por los demás. Nuestro tiempo es valioso, pero no el de los demás. Nuestro espacio precioso, pero no el de los demás. Nos queremos pilotos del altar de los demás. Donde estemos nosotros, que se aguanten los demás. Condenamos la envidia cuando envidia a los demás. Mas lo nuestro es desidia, que no entienden los demás. Nos queremos selectos entre todos los demás.